Tenemos muchísimas ganas de que la gente disfrute con nosotras y bueno, yo creo que lo que he dicho después de un año que la gente de cada vez se está acercando más, pues bueno, ojalá podamos ver mucha gente en el Riazor, que es un campo muy bonito y la gente, pues yo creo que aparte de disfrutar el campo, que lo disfrute con nosotras dentro, que yo creo que seguro que la gente lo va a disfrutar y lo va a ver muy interesante. Yo creo que será un partido bonito, encima el primero de clasificación aquí y bueno, ojalá podamos disfrutar de esa gente y que nos apoye desde cerca. Bueno, al final es un partido ilusioneante, comenzamos la clasificación para la Euro y bueno, creo que va a ser un partido muy bonito, muy acogedor, porque vamos a estar en uno de los estadios míticos, como es el de Riazor, y con muchas ganas y mucha ilusión de que llegue el viernes. Pues ojalá haya muy buen ambiente, poco a poco estamos viendo que cada vez que vamos a estadios la gente se anima y viene y ojalá que sigamos viéndolo así en los siguientes partidos. Sí, sin ninguna duda, nosotras sabemos que hemos dejado el listón bastante alto y que eso significa que tenemos una cierta exigencia, y yo creo que este equipo si por algo se caracteriza es por eso, porque nunca deja de trabajar, porque se supera cada día y porque quiere más, entonces que la gente esté tranquila, que nosotras vamos a seguir creciendo porque creemos que es lo que nos toca. Gracias.